Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el vídeo de hoy vamos a ver qué productos terminados tengo Y para ello tengo aquí mi bolsa de Zacatruz, porque a lo tonto son las bolsas que más tengo en mi casa Vamos a ello porque pesa un poquito El jersey tan mono, por si te gusta porque es precioso, es de Zara y me lo ha regalado por mi cumpleaños mi amiga Eva Muchísimas gracias cariño El año pasado me regaló otro de rayas que también le he enseñado en varios vídeos que como del mismo estilo Y de verdad me encantan No sé el precio obviamente, pero bueno, está en Zara, supongo que en la web, en tienda y todo ese rollo El maquillaje que llevo lo he realizado a partir de un tutorial de Dirty Closet de Olga Que lo tiene en su canal, aunque con colores distintos, pero el estilo de maquillaje es básicamente el mismo Lo dejo por la cajita de información Y el colorete, es un colorete precioso que me ha regalado Andrea Y he hecho un vídeo de primeras impresiones que no sé si está ya o estará Para todo aquello, suscríbete y estate pendiente en las primeras impresiones de un colorete de NYX Y ya la última cosa, antes de pensar con los productos terminados, es que me he hecho un canal de juegos Subo vídeos de forma continua, aunque no tengo un día fijado Porque bueno, no sé cuándo voy a tener más contenido y cuándo menos Así que por ahora, lo que me plazca Y estoy muy ilusionada de juegos de mesa, de escape room y ese tipo de cosas Así que también va a estar siempre al final del vídeo Por las tarjetas lo voy a dejar ahora mismo Y en la cajita de información Por las tarjetas, que siempre señalo ahí, pero realmente es ahí Empecemos El primer producto que se veía ya porque es enorme Es el gel de tulipán negro de fresa y nata Es mi gel favorito de todos los que he probado Dios, es que me encanta, no me canso de él ¿Y por qué es favorito? Porque tiene un olor genial en cuanto a espuma y eso Bueno, podría hacer más espuma, pero tampoco está nada mal El precio está genial y es muy grande Si es verdad que la calidad no será tan buena como con otros Pero yo en geles actualmente no me estoy gastando mucho dinero Así que este me encanta Vamos con otro producto de limpieza En este caso es para el pelo El shampoo de Kerastase Para protector de calor Me lo compré este verano no El anterior para cuidarme el cabello con el sol Se ha ido totalmente la luz Me lo compré para el sol y tal No noté una gran diferencia Pero sí es verdad que me gustó mucho No hace tanto espuma como otros geles Pero me dejaba el pelo limpio Me gustaba, aunque eso El momento de lavarlo era como un poco más incómodo Porque lo más natural es que nos guste la espuma El pelo me lo dejaba bien No noté que se me quemara con el sol, con el verano Y muy bien Después lo he estado utilizando Al teñirme Que bueno, ya no me queda mucho De pelirroja La verdad es que no sé No sé si repetiría o no Porque se me está gastando ya Mi shampoo de Kerastase Básico Entonces como ya viene el sol Si está este en la página web donde lo compro Es muy probable que me coja este Pero a ver Que tampoco hay una gran diferencia Con el básico de Kerastase Que también me gusta mucho Os enseño una cosa que me da verdadera pena Un perfume que he terminado De Calvin Klein CK2 No sé cómo se llama Me encanta, me encanta Lo utilizaba para diario Me gusta muchísimo No es nada caro En Sephora es donde yo lo compré Y la verdad es que comparado con otros perfumes Está muy bien de precio Ahora mismo estoy gastando una colonia Y quiero gastar varios perfumes Pero es posible que cuando termine la colonia Me lo vuelva a pillar Porque me gusta mucho, mucho, mucho Para diario No sé describir los loles ¿O loles? Vale, bueno En este vídeo La luz va a ser una puta locura Y olé Todos de él El siguiente producto Otro de limpieza Es el gel de Desengerser Es el básico Y es el gel que yo utilizo Para lavarme la cara Ahora mismo tengo uno entero Que de hecho está Por ahí guardando en el armario Que tendré que enseñar en algún momento en el canal Cuando me digne a grabar ese vídeo Porque lo pedí hace muchos meses A ver, qué decir Lo he gastado Me encanta He dado varias muestras a amigas Porque me gusta mucho este gel Lo compré en ayer Es bastante natural Es muy, muy, muy líquido Vale, como muy acuoso Se necesita muy poca cantidad Y cunde mucho El pan está genial Y de verdad me gusta un montón Lo he probado de varias gamas Ya este mismo producto El que tengo ahora mismo en reserva Es otro nuevo Entonces yo creo que ahora mismo Me quedo con este Pero bueno, no sé el otro Creo que el precio Dependiendo de cuál es Cambia, vale Y hay algunos formatos Que son gigantes Que yo creo que será el próximo Que me compré Si repito con alguno De los que ya he probado Me gusta mucho Me limpia muy bien Ahora mismo estoy utilizando Un jabón en pastilla Que me compré En un pueblo Cuando termine esa pastilla Pues volveré a este Me gusta mucho Y segurísimo que voy a repetir He gastado, como no Como en cada vídeo de productos terminado Una pasta de dientes de Sensodine O sea Es que me encanta esta pasta de dientes Es un poco más que la normal Pero es que yo tengo mucha sensibilidad dental Y hace años que no la noto tanto Porque utilizo esta Si utilizo otra pasta de dientes Vuelvo a notar esa sensibilidad Así que estoy súper contenta Y de verdad que no lo cambio Productos de maquillaje Doy ya por terminado Porque todavía no está terminado del todo Unos polvos de rostro Que son los de Bourjois Los Healthy Balance Me los compré hace bastante tiempo Y al principio me gustaban Pero me cansé mucho de ellos Y no voy a repetir El tono era un poquito más oscuro De lo que me vendría a mí bien Es el tono 55 Beige Ponsé Y es posible que haya tono más claro La verdad es que no estoy muy segura Pero por ahora no voy a repetir con él Porque es que me cansé mucho O él olía muy bien Sí, verdad Pero al final del día Me notaba grasa Así que no estaba muy contenta Voy a deshacerme de este labial Que salió en uno de los recientes vídeos Si no lo has visto Lo dejo por las tarjetas Y lo dejo en la cajita de información En el vídeo Porque O Magunes No voy a explicar por qué me deshago de él Ve el vídeo y lo vas a entender De un paquete de algodones Que están asquerosos Son los algodones ovalados Grandes Deli Plus Tipo estos No me gustan demasiado Pero los compro cuando necesito algodones Y no voy a ir a Carrefour Que son donde están los que más me gustan Así que vengo por estos No me gustan porque se deshilachan No están como cosidos Ni presionados Ni nada Y no me gustan Me deshago de otros polvos de rostro Estos me dan muchísima Muchísima pena Y sí que volvería Una de mis veces A repetir con ellos Y son Los Blood Powder Son los que están prensados También los hay en polvo suelto Este es el tono medium Pero no dan color Volvería a repetir con este tono sin problema Y de verdad me encantan Al contrario de los otros Estos me mantenían Los brillos a raya Todo el día Es que son muy matificantes Son Son Ya no sé por dónde iba Volvería a repetir una mil veces Ahora estoy gastando otros polvos Porque si no Si me compro estos Voy a seguir utilizando estos Dejando de lado todos los demás Porque me gustan muchísimo Así que voy a hacer esfuerzo Durante un tiempo Y voy a gastar los otros que tengo La verdad es que ahora mismo No me estoy maquillando mucho Así que tampoco lo estoy terminando De forma diaria Pero bueno Que los recomiendo muchísimo De verdad Piel grasa Vete a por ellos Otro producto que termino De la misma gama que el shampoo Es la mascarilla ¿Vale? De Kerastase Tiene un tono naranja Y huele muy muy bien Uff es que de verdad huele muy bien Y esto sí que es posible Que vuelva a repetir Porque Claro de medios a punta Me la ponía y me hidrataba Y es verdad que Es la parte que más sufre Y el color Puede mantenerse mucho mejor Ahora mismo estoy utilizando Otra También de Kerastase El botecito rosa clarito Y cuando me coja el shampoo Es muy posible Que me coja Esta mascarilla De verdad Me gusta muchísimo Es verdad que Kerastase Es cara Es una marca cara Pero a mí me gusta mucho La verdad Y ya solo quedan Cuatro productos Madre mía Siguen saliendo por aquí Las pastas de dientes De flocaril Que llevo un montón de tiempo Enseñándolas Porque me dieron muchas muestras Y ya Espero que esta sea la última No volveré a repetir No me gustaban nada Pero las gasté todas las muestras Me venían muy bien para el trabajo Y bueno No lo voy a tirar sin gastarlo Y así pues Ahorro un poquillo Así que Las he gastado Pero de verdad No me gustan Termino Un agua mistelar Es de Garnier En la Pure Active Lo compré en Primark Estaba bien de precio Volvería a repetir Sí Pero me sigue gustando Más la de Bifase Que compro en Primark Porque el bote Es más grande Es más barata El resultado La verdad es que Me parece el mismo Es verdad que esta Me ha gustado mucho Y si voy a primar La volveré a coger Si la veo Pero la otra También me gusta mucho De la otra Siempre tengo repuesto Esta pues la utilizaré Cuando me placa También tiro el lápiz A juego Con el labial líquido Del que me deshago Si quieres saber por qué Tiene disponible el vídeo Y ya el último producto Es una máscara de Benefit La Roller Lash Que esta no la voy a tirar Va a ir para mi cuadro De máscaras de pestañas A ver Me ha gustado Me gustó mucho Cuando la empecé Pero hay otras Que me gustan más Creo que ya lo he dicho En alguna ocasión Mi favorita Es la Gris de Benefit Que ahora mismo No me acuerdo cómo se llama La Gris de Benefit Más famosa Que era la primera Esa es una de mis Máscaras favoritas Entonces antes que repetir Con esta Repetiría con aquella Me las dejaba Muy muy naturales Y ya por último Obviamente la pobre No tenía ya producto Y no servía para Recomiendo probarla así Pero mejor la Gris Plateada Esa es mucho más Y nada más Esto es todo lo que tenía Que enseñar Eran bastantes cositas La bolsa tampoco Que fuese muy grande Pero bueno Pero bueno Así no se hacen Tan extensos Los vídeos Coméntame Si alguno de ellos Lo has terminado O lo has usado Al menos Y que te parecen Darle un like Por favor si te ha gustado Y suscríbete Si no lo estás Para ver más vídeos De este Y de muchas otras temáticas Y nada más por mi parte Que muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Mua